La mesa de la Unidad Democrática, tras un proceso de debate, profunda reflexión y consulta a muy diversos sectores de la sociedad venezolana, plantea el pueblo de Venezuela nuestra posición y llamado para lograr el cambio en el 2016. Por eso, hoy lunes 26 de septiembre, manifestamos que, dos puntos, oído, primero, el referendo revocatorio se hará este año, no razones técnicas, no justificas, para que no sea así. Gracias. 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 Frente a esos impedimentos inconstitucionales, frente a las normas sobrevenidas, frente a los obstáculos que nos colocan en el camino, que hacer y dirigirnos a tenernos, no participar, no seguir funcionando para hacer el camino, para hacer un revocatorio o echar en bola a su nivel del partido. La unidad no es un pensamiento único, porque nosotros somos distintos al gobierno. Si no hay unidad, entre nosotros no habrá victoria. ¿Y a quién le vaya a tocar el día de mañana dirigir este banco? La decisión la tomará como siempre debe tomarla el pueblo venezolano.